Música Música Gracias. 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 Tenemos que iraquí al gaso. Ninguna. Ninguna. Bien. Guaya. aluminium. уг eco. Uno. Egipto. No. Agú. Agú. Uno. Un, dos, dos. Come, 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 eso. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien. Está bien. hasta ahí buena si apretá apretá que podés encima 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 si Oli si Oli si no 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 ven ¡Abrí! 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 ¡Abr Lucho, Lucho, Lucho. Lucho, buena. Bien, vale. Lucho, Lucho, buena. Lucho, Lucho, buena. Lucho, Lucho, buena. De nada igual, eh. Lucho, 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 Lucho. Lucho, 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 Lucho Buenas tardes. 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 Fondo, fondo, fondo Tranquilo ahora, tranquilo Busca el centro, para Al área, dale Girá Paso, paso, paso Que buena la voz Lucho, Lucho, Lucho Eh, bauti, bauti Cuidado Cuidado Lucho, Lucho, Lucho El área, el área El área, el área El área, el área ¡Lucho, lucho, lucho! ¡Lucho, lucho, lucho! ¡Listo! ¡Lucho, lucho! ¡Poliqui! ¡Poliqui! ¡Lucho, lucho, lucho! ¡Lucho! ¡Aus, aus, aus! ¡Lucho, lucho! ¡Lucho, lucho! ¡Aulívar! ¡Fariz! ¡Valívar! ¡Halívar! ¡Quién aquí del segundo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Es el solo rival jugados W ¡mmm, newer! ¡S multifon Bened mastaller ¡Gracias! ¡Gracias a la學 y�vjach! ¡Gracias! ¡Gracias a la profesora! ¡Gracias a la profesora! ¡Gracias a la profesora! Se fue a todas horas. Vuelta, Vuelta, Vuelta 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 Fuego, fuego, fuego. Fuego, 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 fuego. Fuego, 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 fuego. Fuego, fuego, fuego. Fuego, 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 fuego, fuego. Fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego. Fuego, fuego. Fuego, 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 Dale vos, pato Dale vos Andá vos de nueva Si no desordenamos tanto todos Ah, no mentira, dale vos No mentira, dale vos Si, Chona, volviste Si, si, si Si, si, si Voy, voy, voy Vuelveme, vuelveme, vuelveme Vuelveme, vuelveme, recto, recto Vení, vení, vení Vení, vení, vení Ahí está, tío Salud 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 ¡Gracias! 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 ¡Date vuelta! ¡No, corre abajo! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aliven! ¡Solo! ¡Solo, pato! ¡Solo, pato! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No puedes! ¡No puedes! Por ahora, pero! ¡Gracias! ¡No puedes! ¡Gracias! El mato siente! ¡Gracias! ¡Fueron! 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 ¡Arrow! ¡No! Podemos, podamos. Chieta, quieta. Olé. Suelta, suelta. Suelta, suelta. Vinci, va a votar en medio, va a votar en medio. Ya, no se muestra. Si, si, si... De acuerdo, de acuerdo, pico. Sí, sí, sí. Vale, y esa? Bueno, no está muy bien, ¿eh, esa? No, 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 no. ¡Gacho! Bien, está. ¡Ay, qué la... Sí, sí, vale, sí, vale, sí, vale. ¡Perfecto, muy bien! ¡Bien! Sí, sí, sí. ¡Aien que alcorbo. ¡Abloquece, dale! ¡Ale! ¡Bien! ¡No, no, no, no! ¡Hey! ¡Bien! 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 ¡Aplausos! ¡Bien! Gracias. Gracias.